Mundo Ejecutivo te presenta las 5 noticias más importantes de negocios. Ingresos de Liverpool caen 58.7% en el segundo trimestre del año. La compañía dio a conocer que sus ingresos se colocaron en 14.746 millones de pesos, cifra menor a lo alcanzado en 2019. El grupo financiero BxMás firmó una alianza con la compañía Fintech Apriza Pay, con el fin de generar sinergias para impulsar el mercado de remesas en México. Aspel y Claro Shop dieron a conocer una alianza que permitirá a las pequeñas y medianas empresas de México ingresar al comercio electrónico y así hacer frente a las afectaciones económicas ocasionadas por la pandemia de COVID-19. Gingroup, compañía líder en la administración de talento humano presidida por el Dr. Raúl Beiruti Sánchez, se posicionó en el lugar 108 de entre 500 empresas, esto gracias a las iniciativas que dan valor y bienestar a sus colaboradores. En el ranking de las 1.000 empresas más importantes de México, te presentamos el top 10 de las compañías de tecnologías de la información más relevantes del país. Al cierre del 17 de julio del 2020, el dólar se vendió en 22 pesos con 92 centavos y estuvo a la compra en 21 pesos con 92 centavos. Consulta la información completa en el sitio web de Mundo Ejecutivo, además de visitar y suscribirte a nuestro canal en YouTube. Para Mundo Ejecutivo TV, Rosa María Breján.